Ya, 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 ya tú sabes quiénes somos, mami Yo no ocupo decirte quiénes, ni los de dónde, ni los de cómo Ya tú lo sabes, el rollo es el mismo y la esfera ¿Para qué tanta mamada si ya sabes, perro? Ey, los de antes, mijo No somos bandoleros, aquí somos gangsters Nos movemos como paso de gigante Nos metemos al micro de una manera elegante CCR fan desde los tiempos de antes No somos bandoleros, aquí somos gangsters Nos movemos como paso de gigante Nos metemos al micro de una manera elegante CCR fan desde los tiempos de antes Mi estilo original no es variante, ya Hace tiempo no me junto con farsantes Que se muera el traidor, pa' mí eso es más importante Que tu puto dinero loco a mí no va a comprarme Mírame rapeando desde los dos miles Siendo de la familia loco, ¿qué vas a decirme? Con mi familia perro siempre he sido firme Un pendejo a mí no va a contradecirme No somos bandoleros, aquí somos gangsters Nos movemos como paso de gigante Nos metemos al micro de una manera elegante CCR fan desde los tiempos de antes No somos bandoleros, aquí somos gangsters Nos movemos como paso de gigante Nos metemos al micro de una manera elegante CCR fan desde los tiempos de antes ¿De qué quiere que él abre si usted ya conoce el baile? Clásico y fino, tal cual si fuera un lowrider Raperito a lo gangstar, huestos on fire Es Ilsy, puro perro rottweiler Estilo callejero, no compares con los falsos Somos de antaño, mijo, no quieras seguir los pasos No me diga su hermano que el first otro en albergazo No son del sello hermano, déjalo, no le hagas caso No somos bandoleros, aquí somos gangsters Nos movemos como paso de gigante Nos metemos al micro de una manera elegante CCR fan desde los tiempos de antes No somos bandoleros, aquí somos gangsters Nos movemos como paso de gigante Nos metemos al micro de una manera elegante CCR fan desde los tiempos de antes Gracias.